El infierno es este bar Si has perdido el rumbo, escúchame Llegar a la meta no es vencer Lo importante es el camino y en él Caer, levantar, sin insistir, aprender Si has perdido un beso en un adiós Hoy llegué un destino que te negó La oportunidad de ser feliz Ven con nosotros, estamos aquí En esta posada los muertos Cuentan su vida y se ríen de quién Estando vivo desea estar muerto En el más allá nunca van de beber Alza tu cerveza, brinda por la libertad Que perdí gente de fiesta Y a la muerte emborrachará Hasta tu cerveza, brinda por la libertad Y que el cielo te espere Pues el infierno es este bar Y si la noche es tan oscura que En tus propias manos consigues ver Ten seguro que amanecerá Y mientras tanto te pido a mi van El linda ver a los muertos Cuando amanece se van a infringir Y de duros castigos y oscuros tormentos A los que ni quieren ni dejan vivir Alza tu cerveza, brinda por la libertad Que perdí gente de fiesta Y a la muerte emborrachará Alza tu cerveza, brinda por la libertad Y que el cielo te espere Pues el infierno es este bar Y que el cielo te espere Alza tu cerveza, brinda por la libertad Juntemos nuestras copas Esta noche es para ti Alza tu cerveza, brinda por la libertad Bebe gente de fiesta Y a la muerte emborrachará Alza tu cerveza, brinda por la libertad Y que el cielo te espere Y que el cielo te espere Pues el infierno es este bar Que el cielo te espere ¡Pediro sobre el COMPONO! ¡Pediro sobre los cogenos! ¡Pediro sobre el COMPONO! Gracias por ver el video